Cronista, bienvenido, es verdad, quien cambia, ¿cómo dice la frase? Quien cambia, director técnico siempre gana, ¿verdad? Sí, por desgracia lo decíamos el día viernes, que esperábamos que no ganara el América con su nuevo director técnico, técnico de que debuta no pierde, y eso fue lo que pasó. Pero si te parece, vamos a iniciar con otra información, con lo que sucedió con el pelotero cubano José Fernández, lamentablemente, este fin de semana, mientras viajaba en una lancha en Miami, se impactó contra estas rocas que usted ve en pantalla, este barco, iban tres personas y fue encontrado a las 3.30 de la mañana, sin vida el cuerpo del béisbolista de los Marlins de Miami, junto a estas otras dos personas, todo indica que la lancha en la cual viajaba iba a toda velocidad y después se estrelló contra las rocas que se encuentran en la entrada del puerto de Miami. La historia de José es como la de muchos cubanos que huyeron de la isla con el sueño de llegar al béisbol de las grandes ligas y vivir el sueño americano. Tuvo que intentar, junto con su madre, escapar de Cuba y fue hasta el tercer intento cuando lo consiguió a la edad de 15 años. En el 2011 fue seleccionado en primera ronda por los Marlins y debutó hasta el 2013. Jugó cuatro temporadas con los Marlins y fue seleccionado para dos Juegos de Estrellas. Obtuvo la ciudad en estadounidense a los 22 años. En el 2015 ya se había convertido en una de las grandes figuras del diamante. El recién All-Star desafortunadamente no podrá ver el nacimiento de su primer hijo. Hoy ante los Mets, todos los jugadores de los Marlins de Miami portan el número 16 en partido que está en desarrollo en esos momentos y antes del partido se rindió un homenaje muy triste y muy emotivo por lo que sucedió con el pelotero cubano José Fernández, que en paz descanse. Y la información que les comentamos, técnico que debuta, técnico que no pierde. Esto es lo que pasó entre América y América. Amigos de México, al día Ricardo Antonio Lavolpe debutó con victoria en el banquillo azul crema y le dio a las águilas su primera victoria en los últimos cinco encuentros jugando en casa al derrotar dos goles por uno a los Pumas de la UNAM, que a su vez perdieron por primera vez en tres años aquí en la cancha del Estadio Azteca. Al minuto dos, Pablo Aguilar aprovechó un rechace de Alejandro Palacios para abrir el marcador y a los cuatro de tiempo corrido, William Da Silva puso las cosas dos por cero. Matías Britos descontó de cabeza para los universitarios al minuto 44, que se cansaron de fallar en la parte complementaria y continúan sin ganar empatio ajeno. Tuvimos errores puntuales los primeros ocho minutos, puede ser. Ellos los aprovecharon bastante bien. América marcó goles y pues se llevó el triunfo, ¿no? Pero yo creo que mi equipo jugó bien al fútbol. Los jugadores se mataron adentro de la cancha, no querían perder. Creo que eso me halaga porque sabían que cómo podían venir las cosas si se perdían. Los jugadores saben que esta afición quiere títulos, por eso son grandes. No sé si el más grande, pero son grandes, son todos grandes. Luego de recibir el próximo miércoles a los Tiburones Rojos de Veracruz en actividad de los octavos de final de la Copa MX, las Águilas de la América visitarán el próximo sábado en actividad de la jornada número 12 de la Liga al equipo de Monterrey, mientras que los Pumas le harán los honores a los Jaguares de Chiapas. Para México al Día, Eduardo Gaitán. Revisamos más resultados de la jornada número 11 de la Liga MX. El equipo de Santos perdió con Tijuana 2 a 1, Toluca y León empataron a 1, Pachuca 2 por 0 a Querétaro, Atlas 3 a 1 a Monterrey, Morelia 3 por 2 a Puebla, Puebla le gana 3 por 2 a Morelia, Tigres y Cruz Azul empataron a 0, Chiapas 2 a 2 con Necaxa, Chivas 1 por 0 al equipo de Veracruz le gana. Y por último, les comento lo que sucedió. Hace unos momentos, Jorge Gutiérrez firma un nuevo contrato con el equipo de los Nets de Brooklyn de la NBA, así que al parecer, otra vez el mexicano será el único que esté en la NBA en la próxima temporada. Ahora vamos con más información, las breves nacionales con Leticia Carvajal. Cuando acaba, por ejemplo, un partido de tenis, sí, de Gran Slam o cualquier otro, pues van los jugadores, le dan, por ejemplo, al juez de silla la mano, ¿no? El señor Trump no acostumbra eso en los debates. Bueno, pero vamos a lo tuyo. Segundo round, segundo tiempo, segunda entrada, segundo set, primer debate, eso sí. Jorge Rubio, adelante. Gracias, Gustavo. Vamos con la información de los mexicanos, los futbolistas que juegan en el fútbol europeo. Arrancamos con el triplete, el hat-trick de Javier, el Chicharito Hernández, en los goles que le dieron la victoria 3 por 2 al Bayer Leverkusen sobre el Mainz en la Bundesliga. También en Alemania, Marco Fabián anotó en el empate a 3 entre el Eintracht Frankfurt y el Hertha Berlin, consiguiendo su segundo gol de la temporada. Tanto Chicharito como Fabián son parte del once ideal de la semana de la Liga Alemana. El defensa tapateó Carlos Alcedo, por fin debutó con la Fiorentina, fue titular en el empate a cero ante el Milan en Holanda, con Héctor Moreno y Andrés Guardado en la cancha. El PSV venció 3 a 1 al Excelsior. En España, Jonathan Dos Santos entró de cambio al minuto 62 en la victoria del Villarreal 3 por 1 sobre los Asuna. Y hoy no le fue nada bien a Guillermo Ochoa, recibió tres goles en la derrota del Granada 3 a 1 ante el Alavés. Vamos a ver qué pasó en la semana 4 de la Onefa. Vamos a ver lo que pasa en la NFL semana 3. En el cierre, qué partidazo estamos viendo. Primer cuarto, Kobe Fliener, pase de Drew Brees, perdón, 7 a 0. Ganaban los Saints en más del primer cuarto. Tevin Coleman a la carrera de dos yardas, 7 a 7. Los Falcons empataban. Segundo cuarto, Devonta Freeman con pase de Matt Ryan. Pase de Drew Brees para Michael Thomas, 14 a 14. Tevin Coleman con la carrera de tres yardas, 21 a 14. Arriba los Falcons, el equipo de Atlanta. Y venía nuevamente ahora Justin Hardy con pase de Matt Ryan. Y para adentro, 28 a 14. Vámonos al tercer periodo. Aquí está otra vez Coleman a carrera de seis yardas solito. Nadie lo toca. 35 a 17. Y respondían los Santos. John Cohn en la carrera de tres yardas. 35 a 25. En estos momentos, 38 a 25. Está ganando el equipo de los Halcones de Atlanta. Los Santos de Nueva Orleans. Revisamos más resultados de la semana 3 de la NFL. Victoria para el equipo de los Raiders. Victoria también para los Delfines de Miami. Los Corvus de Baltimore. Los Empacadores de Green Bay. Los Broncos de Denver. Denver también gana el equipo de los Vikingos que está teniendo buena participación esta temporada. Redskins con la victoria. Seahawks sobre los 49 de San Francisco. Los Colts ganan 26 a 22 a los Chargers. Steelers pierden paliza 34 a 3 con los Águilas de Filadelfia. Y los Osos de Chicago pierden con los Vaqueros de Dallas. 31 a 17. Y a 7 días de que termine la temporada regular del Béisbol de las Grandes Ligas. Así están las posiciones en la Liga Americana. Al momento Boston, Cleveland y Texas ya están en la postemporada. Y en el Wild Card, Toronto y Baltimore en la Liga Nacional. Washington, Chicago Cubs y los Dodgers de Los Ángeles están adentro. Mientras que en el Wild Card al momento, los Mets de Nueva York y el equipo de San Francisco. Hasta aquí la información deportiva. Que pasen excelente noche. Gran inicio de semana. Gustavo, regreso contigo.